Si alguna vez yo les he dicho que la tecnología lo está cambiando todo, definitivamente con ejemplos, es cuando vamos a realmente comprender que el nuevo mundo del cual vivimos es un mundo donde la velocidad es mucho más rápida, donde ya las distancias se acortan cada vez más, y hoy hasta vamos a poder ir a una feria, una feria así como tú dices, pero sin salir de nuestra casa. Así que hoy vamos a hablar de Ferias 360 con Juan Carlos Lima. Vamos con esa entrevista. Así es, como te dije en la introducción, Ferias 360 es una nueva solución que está planteándose en el mercado ecuatoriano, que va a permitir la oportunidad de poder asistir a ferias de emprendimiento laboral y muchas otras para poder conocer de productos, de servicios, desde la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra oficina. Y tenemos como invitado a Juan Carlos Lima, quien es el gerente general de Ferias 360 aquí en Ecuador, quien nos va a contar inicialmente del concepto de este emprendimiento, que son las ferias 360 grados, y luego al final queremos hablar rápidamente de una feria que justamente enfocada en el mundo del emprendimiento se va a dar en los próximos días, en la cual me han invitado para ser parte del jurado que va a elegir a los mejores emprendedores que van a participar en esa feria. Juan Carlos, bienvenido a este tu programa, a este tu proyecto de Club de Emprendedores. Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto fabuloso de Ferias 360? Gracias, Guillermo, por la invitación. Y en serio que estamos bastante conectados incluso por la temática. De hecho, tú eres uno de los referentes aquí en Ecuador del emprendimiento, así que con más razón. Yo también soy emprendedor. Desde hace un par de años con esta empresa, Ferias 360. Y bueno, te cuento. Ferias 360 es una empresa que nació básicamente de la idea de darle solución a la gente para poder encontrar información de tomas de decisiones importantes. Por ejemplo, haz de cuenta. Cuando uno es padre de familia a veces dice, bueno, ¿dónde meto a mis hijos a la universidad o al colegio? O, pues, un estudiante de la universidad, ¿dónde pongo mi carpeta y dónde encuentro las empresas que necesitan las vacantes? Pues, ¿no? Para ello poder aplicar a esos trabajos. Entonces, son temas relevantes e importantes que a veces, por la falta de tiempo o desconocimiento de dónde están esas empresas o instituciones, la gente, en definitiva, dice, bueno, no tengo tiempo. O a duras penas se encuentran con tres, cuatro informaciones o si vas a los estudiantes, si van a ir a una universidad en Ecuador, se van a dos o tres opciones, punto. O la recomendación que escuchó del extranjero por ahí de alguien y tiene cuatro o cinco opciones máximo. Entonces, estas estadísticas, en el fondo, lo que dicen es que la gente toma decisiones con muy poca información. Y eso, en realidad, es una oportunidad muy grande para, por un lado, resolver este problema de la gente porque la gente necesita tener mayor información y tomar decisiones sobre eso. Y, por otro lado, las empresas que quieren conocer a aquellos que están buscándolos a ellos, solamente que todavía no lo conocen. Por eso es que la plataforma ferial, o mejor dicho, el concepto de feria en general, más allá de que sea virtual o no, el concepto de la feria es aglutinar a gente que está interesada en una temática, sea esta cualquiera, pues, en cualquier industria, industria de construcción, estudiantil, carros, etc. Y, por otro lado, las empresas aglutinadas en la misma industria que se quieren encontrar con esos interesados. Entonces, bajo esa premisa, encontramos y dijimos, bueno, el mundo está cambiando, el mundo se está digitalizando, nosotros tenemos que buscar si existe una solución justamente para aquello. Y, al principio, quisimos desarrollar una plataforma nuestra. Pero después dijimos, ¿pero para qué? Alguien en el mundo ya lo habrá hecho. A veces uno no inventa el agua tibia, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de poder, en este search, encontrarnos con una empresa italiana. Y esta empresa italiana, obviamente, vio en nosotros no solamente un cliente de momento, sino un cliente que definitivamente puede ser un representante en el Ecuador y quizás para Latinoamérica de su producto. Y, obviamente, ya lo somos. Entonces, tenemos una plataforma virtual de tercera dimensión, que tengo que decirlo, y no tengo problema porque igual no es mía, es la mejor en el mundo. De hecho, hay tres, cuatro plataformas digitales en tercera dimensión, pero que no tienen ni la resolución ni la versatilidad que tienen la misma. Y esto se da también porque hay empresas como HTC en Estados Unidos que se han interesado en esta empresa y los han escogido para poder hacerles un aceleramiento de la tecnología y muy posible integración después a productos que ellos vayan a sacar en el mundo. Entonces, estoy aliado con una empresa muy fuerte y ellos también, gracias a Dios, están aliados muy fuertemente con nosotros también porque les hemos dado resultados. Hemos hecho ferias acá ya en Ecuador, ferias de universidades, feria de posgrados o maestrías, ferias laborales. Hemos alquilado la plataforma a empresas de aquí de Ecuador como Porteic, que hace ferias internacionales con empresas nacionales para que se encuentren con empresas de Rusia, del Reino Unido. Y sin viajar. Y sin viajar, para que no tengan que ir a entregar su producto o encontrarse, sino que hablen, conversen. Obviamente, lo que hace la gestión por pedir es enviarle el producto para que lo vean físicamente y tengan esa generación de encuentro. Allá, de hecho, para que sepan, en general, una feria, participar en una feria interesante, solamente el estante puede costar el espacio de 10.000 a 11.000 dólares sin considerar la logística, sin considerar el viaje, entonces. Por ejemplo, una de las ferias que también acá en Ecuador ha sido muy grata, de muchas acogidas, es la feria laboral. La feria laboral, primero tengo que agradecer a las empresas grandes, multinacionales y nacionales grandes, que entienden que hay una necesidad de poder encontrarse con el talento o el posible talento que ellos quieren captar en estas plataformas o en estas soluciones. Y gracias a ellos se han podido hacer sinergias de atracción para que mucha gente, en este año 15.000, el año pasado 10.000, estudia entre estudiantes y egresados y graduados, entran a la plataforma justamente para encontrarse con estas empresas y poner su currículum. A su vez, obviamente, esto ha generado un montón de información relevante para que la empresa también sepa por qué es atractiva o no hacia los demás. En términos numéricos y también de percepción. Juan Carlos, probablemente quien está escuchado dice, wow, suena espectacular, pero ¿qué es esto? Quiero verlo. Así que quisiera que nos compartas tu pantalla y nos muestres ya de primera mano y quiero hablar ahora sí puntualmente de la Feria de Emprendimiento que se va a dar el 30 de agosto al 2 de septiembre, si no me equivoco, ahí me corrigen si estoy equivocado, donde emprendedores van a poder mostrar sus productos en esta feria. Es un proyecto incluso avalado o en alianza con el municipio de Guayaquil. Entonces, vamos a la feria. Entremos a la feria. Juan Carlos, muéstranos qué es lo que una persona cuando accede puede encontrar y luego ya hablamos un poco más de detalles de eso. Muy rapidito, cuéntanos y mostremos a nuestros amigos que nos están viendo qué podemos encontrar en la feria 360 de innovación y emprendimiento de este 30 de agosto. Espectacular. Mira, ok, listo. Aquí te lo comparto. Ok, lo que estamos viendo básicamente, como les dije, una plataforma virtual 3D, hagan de cuentas, algunos dicen, ah, es como Sims. Sí, es como Sims. A otros Sims Live, es como un juego de video en PlayStation. Sí, así es. Tú eres el avatar, como ven en ese momento, este avatar que es mío. Caminas ya en este mundo virtual. En el día de la feria te vas a encontrar con gente alrededor que está conectada. Ahorita, obviamente, está desconectada la feria. Pero te vas a poder encontrar. O sea, hay gente de todas las ciudades del Ecuador que van a participar y te puedes, incluso, hasta ser amigo, por último, o comentarle. O sabes que compré esto, me parece espectacular y se genera una atracción interesante. Pero lo importante es que esta feria es una feria que tiene un enfoque de empuje al emprendimiento. Entonces, los emprendedores que son 30, los que van a participar ahora en el día jueves 30 al domingo 2 de septiembre, que es la próxima semana, estos emprendedores, primero, que han sido escogidos entre el municipio y nosotros como unos emprendimientos que tienen un perfil, primero, ya de cierto éxito, no vamos a hablar de un éxito contundente, porque están en una fase todavía de emprendimiento, ¿ya? Segundo, que tengan cierta perfil de creatividad o innovación. Entonces, no estamos hablando de emprendimientos que traen o importan y revenden o simplemente se encuentran a un proveedor de aquí y revenden algo, sino son emprendimientos que ellos mismos elaboran todos los productos. Y, obviamente, en este, en este emprendimiento o en esta feria, ellos van a contar, en cada uno de los stands van a ver videos que van a contar cómo hicieron el emprendimiento. Primero, para que eso inspire a la gente. La gente, en esta feria, la idea es que se inspire y vean, caramba, o sea, ellos lo hicieron así, ellos comenzaron de esa forma, yo también puedo hacerlo. A veces, de ideas que surgen de un momento a otro por familiares, amigos, o por necesidades, se crean empresas y esa es la idea. La gente se inspire. Pero también la gente que va a ir va a poder comprar el producto. Ah, por supuesto, es que justamente no sería completo el apoyo en este caso a estos emprendimientos si ellos no pudieran no solamente visibilizar sus productos sino que también que puedan venderlos. Entonces, para eso hemos no solamente creado una pasarela de compras para que la gente que quiera comprarlos puedan utilizar por medio de botón de pagos online, pueden comprar con sus tarjetas de crédito o tarjetas de débito los productos de ellos y nosotros mismos nos encargamos de entregarlos. No nosotros, sino la Arc Courier que es una de las empresas más reconocidas de entrega aquí en el Ecuador, ellos se encargarán de entregar no importa dónde. O sea, si tú estás en el NAPO y quieres comprar, pues te va a llegar. Incluso, parte de las tópicos o temas importantes que decimos a toda la gente que va a participar es que va a haber garantía absoluta en lo que compres. Porque a veces tenemos como que ya y si compro y me sale algo malo, listo. Es que te digo, es que te digo, Juan Carlos, tú estás haciendo algo nuevo, algo que realmente está disrumpiendo en las industrias en general, porque tú abarcas varias industrias y lamentablemente, digo, lamentablemente, toca a quienes somos los primeros en algo a abrir mercado y dentro de subir mercado lo que tú estás haciendo de garantizar es algo que tienes que hacerlo hoy porque todavía no existe esa cultura de hacer cosas en Internet tan ampliamente. Olvídate que dentro de 20 años cuando esto sea normal y masivo, ya nadie va a aplicar la garantía porque es algo que va a ser normal, ¿no? Pero te toca hacerlo porque obviamente es algo realmente nuevo y te felicito porque no lo he visto aquí en Ecuador. Claro, bueno, en buena hora que lo comentas, aunque igual la garantía en su momento puede ser una oportunidad, ¿no? Chequea la garantía y te cobra algo más, pero en todo caso, más allá de eso, en este momento no. Sí, esto surgió justamente por un estudio de mercado que hicimos internamente de la predisposición que tiene el ecuatoriano que navega y que quiere comprar y por qué compra donde compra. Entonces, básicamente lo que en el fondo la gente compra sin problemas es cuando alguien le da garantía de que le devuelven la plata si no está de acuerdo con el producto, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, cualquier persona que compre en esta plataforma y le llega un producto dañado o un producto equivocado, entonces, nosotros como empresa y ferias 360, incluso, porque de fondo está el municipio de Guayaquil, imagínate que le vamos a quedar mal pues a ellos, tienen garantizado absolutamente la devolución de su dinero porque es fácil para nosotros, como fue un pago online, nosotros asimismo se lo devolvemos de la misma manera como llegó. Y nada, con eso yo creo que de esa forma la gente va a poder tener productos interesantísimos. O sea, vas a encontrar, por ejemplo, tengo un artista, ya, que de hecho se llama Mocachina el emprendimiento, que te personaliza almohadones o sombreros o maceteros, pero ella, en vez de hacer en cuadros, ella hace y pinta los diseños que personalizadamente los hace por su cuenta, pero es una artista, es vacancísimo. Además de eso, pues tenemos obviamente ropa, bisutería artesanal hecha por ellos directamente, con diseños exclusivamente contra el enos, pero no de los actualmente renombrados, sino de aquellos que dicen, ok, tengo estabilidad, quiero obviamente empezar a hacerlo por mi propia cuenta, algo que a mí me gusta y de paso le ha gustado a la gente y ya están vendiendo, ojo, es que son gente que empezó ayer hace dos meses, ya tienen un par de años, tres años vendiendo y con números bastante buenos mensualmente, solamente que a veces dices, bueno, y este no lo conocía, pues ahora en esta feria la idea es que los conozcas. Perfecto, Juan Carlos, la verdad es que es espectacular, estás haciendo algo realmente que es innovador y te felicito, ¿no? La próxima feria es el jueves 30 de agosto, me has invitado a que sea parte del jurado para elegir al mejor emprendedor, el mejor emprendimiento, así que quisiera que hagas una invitación para que todos estén atentos y qué tienen que hacer para acceder, cuánto cuesta, ¿es gratis? Bueno, para empezar, en buena hora que lo preguntas, que siempre le preguntan ¿es gratis? Sí, es gratis, obviamente la idea es la democratización de la información sea siempre gratis para que vaya a participar o vaya a visitarnos, entonces la feria empieza como bien dicho el próximo jueves 30, te puedes inscribir hoy ya sin costo en www.feriainovayemprende.com entonces entras en esa página y obviamente te registras, sigues los pasos, ahí te dicen exactamente qué hacer y las personas que tengan laptops, PC o Macs lo pueden hacer, incluso los que quieren ir más allá y los que son así los early adapters que se llaman, que ya tienen su casco virtual, pueden bajarse la aplicación nuestra que se llama Hyperfer que sale en un sobrecito naranja y esa aplicación que solamente eso sí por lo pronto sale en celulares de alta gama todavía en Android no en iOS o en Macs en Apple no pero en todo lo que es Android de alta gama van a poder descargarse lo descargan incluso dentro de la plataforma tienes para poner la opción del visor en tercera dimensión y te pones el casco y estás adentro estás ahí viviéndolo en la plataforma por si acaso vas a poder hablar con la gente o sea no es que tienes que poner tu celular para llamar puedes conversar directamente con el expositor puedes chatear si no quieres hablar con ellos puedes comprar los productos de ellos productos que van de 5 dólares hasta los 30 dólares o sea que a la final te das es la oportunidad de darle ese regalito a tu novia a tu esposa a tu esposo novio tu suegra por fin o al menos que tenga algún regalo alguna vez pues es el momento que hay que aprovecharlo y al mismo tiempo aprovechamos a apoyar al emprendimiento de Guayaquil aprendes de ellos y a la final te inspires y sacas tu propio negocio buenísimo Juan Carlos deseo el mejor de los éxitos voy a estar ahí participando como jurado y definitivamente es una invitación para que nadie falte de asistir a esta primera feria virtual 360 de innovación y emprendimiento muchísimas gracias Juan Carlos solamente quería terminar agradeciendo porque esta feria en realidad la hemos hecho con el municipio como un tema pro bono en realidad los dos hemos creído que hay que impulsarlo eso no tiene ningún costo para ninguno de los emprendimientos que están ahí y al mismo tiempo también tenemos empresas que nos han ayudado ojo no fondeando para el proyecto sino para dar regalos a los emprendimientos tenemos al Banco del Pacífico como como un de los principales sponsors tenemos a DHL tenemos Mucadi que es un emprendimiento ya adelantado que también va a dar un regalo este entonces tenemos empresas que de alguna manera o sea quieren ser parte de este de este ecosistema que evidentemente las agradecemos tenemos una cerveza que se llama Chintao no sé si la has probado o sea buenísimas tienen que probarla también pero quieren darse y visibilizarse con los emprendimientos porque también se sienten como tal buenísimo don Carlos felicitaciones y estamos hablando de una próxima oportunidad agradezco mucho y los esperamos entonces este próximo jueves gracias nos vemos chao excelente que te pareció este contenido bueno como esto hay muchísimo más para que tú puedas seguir desarrollando tu emprendimiento tu negocio pero para que esta comunidad siga creciendo te pido dos favores uno anda en nuestro canal de YouTube nos encuentras como Club Emprendedores vamos a aparecer primeritos luego eso ponle like ponle suscribir y luego pon la campanita para que te lleguen alertas cada vez que estamos subiendo un nuevo video y también síguenos en nuestras redes sociales en arroba el club emprende en Instagram Facebook o Twitter la que tú escojas y mejor si son las tres para que podamos empezar a conversar respecto a cómo potenciar tu emprendimiento gracias y nos vemos chau 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 chau